Y no es otra cosa sino el barril de café Starbucks Rosary más grande del mundo es este barril de cobre que están viendo justo detrás de mí Hola mis gordelios, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Yo sigo en Japón, ahorita estoy en Tokio en una avenida que se llama Yamate Dori Ando aquí con mi gran maleta, miren Porque bueno, ustedes no saben las cosas que uno hace para viajar y llegar a los lugares a hacer videos Pero bueno, me tuve que comprar esta maleta hoy y ando con ella por la ciudad Y el motivo de que estoy caminando por esta avenida es que estoy buscando un Starbucks bastante especial Porque es un Starbucks Reserve de estos que son tipo Rosary Que son los Starbucks como exclusivos En los que venden cafés de granos seleccionados en distintas partes del mundo Miren, justamente vamos pasando por uno Este es normal Lo que pasa es que aquí los Starbucks están en todos lados Yo creo que el japonés es súper fanático de esta cadena de cafés Y siempre andan sacando batidos bien gordelios Apenas llegué estaba uno de tiramisú Ahora están unos de fresa que están increíbles Y bueno, aquí en Tokio está este Starbucks Reserve que es el más grande del mundo Yo la primera vez que visité un tipo de establecimientos como ese Fue en Ciudad de México Hice un video en el canal, aquí se los dejo por si no lo han visto En ese Starbucks Reserve aprendí que se hacían esos tipos de café Y bueno, resulta que ellos tienen granos seleccionados Se dedican a viajar por el mundo A buscar países de los cuales pueden traerse cafés que sean súper exclusivos para este tipo de Starbucks Y además tú allí los puedes probar luego de extraerlo con distintos métodos que ellos tienen Entonces es como ciencia combinada con gustos gordelios de café Para que pruebes los mejores granos del mundo Así que estoy súper emocionada por compartir esto con ustedes Creo que tenemos que caminar como 10 minutos Así que los dejo para caminar y volvemos Por las calles de Japón se pueden encontrar muchas bicicletas así estacionadas en las aceras Porque es un medio de transporte muy utilizado en esta ciudad Y en el país en general Yo he estado por distintas ciudades Y la gente se moviliza muchísimo en bicicleta Los que ven que ella trae una cartera Los Vuitton también es súper común acá Las mujeres se visten súper fashion Y suelen utilizar así bolsas de firma Bellísimas, preciosas Miren el Family Mart está en todos lados Es como una farmacia Es la tienda de conveniencia Puedes conseguir incluso comida Como las de los 7-Eleven Tipo sushi para llevar Ya le digo el farmacólogo japonés Uh, miren Estamos cerca, ahí está Sabe súper grande Starbucks Reserve Roastery Y ya vamos, ¿por qué? Ok, hay cola para entrar señores Hasta policías en la calle, miren Oigan, esto es toda una logística O sea Además hay un gentío Este es el Starbucks Pero al lado está el centro Donde te entregan los tickets Para poder entrar Yo tengo el número 3.770 Van ahorita por el 3.750 Y yo creo que me dieron este así tan cerca Porque soy yo nada más Estoy sola Entonces me imagino que para una sola persona Está más cerca que si vienes en un grupo Bueno, las mesas de grupo deben estar más difíciles de conseguir No sé, ahorita lo vamos a ver adentro Pero la verdad es que este edificio está súper cool Tiene uno, dos, tres pisos contando plantas Y bueno, como pueden ver Este Starbucks tiene un logo diferente Que es el de la estrellita, ¿no? No tiene la sirena Tiene una estrella Con la R de Reserve Esa es una de las cosas que lo diferencian De los Starbucks tradicionales Además de eso tienen mercancía Que solamente venden en esta tienda Es exclusiva para estas tiendas Además de eso, bueno Los granos de café Que como les digo Hay un personal que se dedica a viajar por el mundo Para buscar estos granos de café bien exclusivos Que son los que traen a las Roastery En estos tipos de café Bueno gordelios No esperamos nada Mira, ya estamos entrando Aquí todo el personal es súper amable ¡Vamos! ¡Vamos! Miren, estos son los cafecitos Que son muy exclusivos Mira este que cool Porque viene de Colombia ¿Está veniendo de Colombia? Sí Yo soy fanática de Starbucks Pero no colecciono las tazas o los termos Si hay algunos que me gustan Pero no, nunca he comprado Pero estas tazas están increíbles Son como más serias, ¿no? Para casas más minimalistas Y esta dorada ¡Wow! Me encantó Mira qué bella está ¿Y estas qué? No lo puedo creer Son de peltre Mis amigos mexicanos van a saber de qué estoy hablando Porque en México utilizan muchísimo el peltre Mira, aquí tenemos una libretita Con el logo de este Starbucks Tenemos esta taza que está increíble Y es súper pesada Oye, estos vasitos me recuerdan a Juicas Al pueblo de mi mamá Vaya, miren esto Nunca lo había visto en algún Starbucks Son parches Como para que se les coloques a tu ropa Yo hoy tengo sobre todo un abrigo bien largo Se lo pondría aquí Yo compraría este del corazón rojo Y para que se extiendan orgullosos a sus países Latinos presentes Tenemos por aquí café de Colombia De Pedregal Tenemos café de Costa Rica De la hacienda Alsacia Luego tenemos café de Sumatra También hay de Timbio, Colombia Y tenemos otro de Uganda Sabor Red Cherry Además de eso Bueno, este Starbucks no solo tiene este piso Tiene tres pisos Aquí en este piso tenemos lo que es el grocery principal Tenemos el bar principal también Tenemos el área de lo que es bakery Donde se hacen los dulces Se hornean todas estas cosas de comida Luego tenemos en el segundo piso Todo lo relacionado con Té Havana Entonces ahí están todos los tés Tenemos el bar de té Tenemos el área donde los extraen también Arriba tenemos un bar que se llama Arriviamo Allí también hay el bar Cold Brew Que son estos cafés que salen de tifones Como si fuera cerveza Lo probé en México y también está increíble Y bueno, luego tenemos la terraza Yo estaba inspirada en este piso Pero creo que hay que conocerlo completo Ahora estoy en el ascensor Vamos al segundo piso A ver qué tenemos de los de Havana Esto está completamente full Dije nada, primero subo Veo todo el Starbucks Y luego bajo por el cafecito Sí voy a probar un tecito Porque estamos en el bar Tia Havana Más grande del mundo Y esto no se puede desperdiciar Hay un montón de opciones Mira, 3, 6, 9, 12, 18 tipos de bebidas de té Que podemos probar aquí La verdad es que este sí es el mundo del té Tal como dice este menú Y bueno, yo creo que me voy a ir Por un Sakura Allure Además tienen estas galletitas que se ven de lo más rica Se llama canestral y lampone Oh yes, está listo Así que vamos a buscarnos Miren, esta pared está llena de puras casitas Es súper lindo Aquí está nuestro té Bueno bellezas, brindemos con este tecito Por los buenos momentos Wow, está rico Es amargo No más pero un sabor amargo Es como si fuera un trago más bien En vez de té O sea, la que esto tiene licor Ay señora Y ahorita salgo de Kizarataka ¿Se imaginan? No, esto no tiene licor Pero arriba en el piso 3 Si hay un bar con licores Ya vamos a probar eso Yo no tomo, ustedes saben Pero estamos en el Starbucks Reserve Más grande del mundo Hay que probar También hay terraza Y es que el concepto de esta tienda De casi 3,000 metros cuadrados Es el de una roastery Un tipo de cafetería diseñado Para que el cliente viva una experiencia de lujo Y aprenda sobre la cadena de elaboración del café Para mí fue como visitar un laboratorio gigante Mis amores Miren todas las opciones que hay El primero se llama Tokyo Brew Over New Tokyo Fashion Oh Dios mío Ese suena bien Whisky, cold brew O sea, los hacen con café Y la verdad es que esto se ve genial Pero es que yo no tomo Sí, dije que iba a probar algo con licor Pero no sé Vino, cerveza No, esto es ideal Para haber venido con mi papá Para que se tome una cervecita Y yo abajo mi cafecito Pero no Holanda en Venezuela Y bueno, miren por acá También hay otras opciones Incluso estos están más económicos Miren todas las opciones que hay Estoy haciendo la cola En el bar Pero ni se crean que es para pedir al cola Un trago Es para pedir esta torta Que está aquí De chocolate Que está al lado de una de limón Que se ve más buena O sea, la capa de chocolate Se le ve así como que Uy, está demasiado deliciosa Está bien Hiper mega extra gordelia Así que yo Estoy haciendo la cola aquí Para probarla No sé si la venden abajo Me daría flojera Bajar, no encontrarla Y volver a subir Porque además tengo otras cosas Que hacer en la ciudad Entonces tengo que irme pronto Me estoy tardando ya mucho aquí grabando Pero es que está súper divertido Este video va a quedar largo Pero cool Entonces bueno, estoy haciendo la cola Por esta belleza que está aquí Mami Mami Para ordenar café No solo el licor Y no solo la torta Entonces mira Tengo mi torta de chocolate Tengo mi tacita de café Que ya voy a probar Pero quería decirles primero A todos mis hermanos colombianos Que se deben sentir muy orgullosos De su café Porque mira Esta tacita que me acaban de servir Viene con café de pedregal Detrás de la tarjeta Esta es la parte de adelante Mira que bella Toda colorida Y en la parte de atrás Lo que nos dice es pedregal Es una tierra rodeada de montañas Un paraíso para los arbolitos de café Ahí hay sol También se conjugan los días cálidos Con las noches frías Este café es jugoso Es dulce Tiene un aroma floral Es un poco ácido Tiene notas de limón De cacao Y de azúcar morena Lo voy a probar Por orgullo de todos ustedes Que orgullo tan grande Decir que este café Que tenemos En el Starbucks Reserva Más grande del mundo Que está aquí en Tokio Viene de Colombia Viene de pedregal Así que Esta tacita estaba en salud Por todos ustedes Mis hermanos colombianos Y miren Este es el postre que pedí Esta deliciosa torta O cake De chocolate Yummy Yummy Viene este papelito Que dice Hecho artesanalmente Remancado con amor Fresco, simple Y aromático Según la verdadera tradición Este es el pan Provechito Yo por supuesto Que tengo que probar El postre italiano Con mi cafecito Colombiano Así Mira Esta torta de chocolate Sabe Sabe La cremita que tiene Arriba En el top Esta cremita Sabe parecido a la Nutella No es Nutella No sabe a Nutella Pero sabe a avellanas Está Está de otro planeta De otro nivel Oigan Aquí en el cuarto piso Está un lounge Donde te puedes sentar A tomarte las cositas Creo que es más fácil Encontrar puesto Aquí en el último lugar Ahorita lo que voy a hacer Es volver a bajar Al primer piso A planta Y bueno Ya vamos finalizando Este recorrido Por supuesto Que el baño Este Starbucks No puede ser la excepción De los baños japoneses Tiene su cambiador Para bebés La sillita Para que coloques A tu bebé Mientras tú Vas al baño Tiene dos lavamanos Uno más bajito Que el otro Y por supuesto El inodoro Con el montonazo De botones Como buenos japoneses Para que te Eches un chorrito Y te laves el rabito O simplemente El botón Para que bajes El inodoro Está genial también Oigan Yo creo que Lo más importante De este Starbucks Está justo En la entrada En este nivel En el que estamos Y no es otra cosa Sino el barril De café Starbucks Roastery Más grande Del mundo Es este barril De cobre Que están viendo Justo detrás de mí Que está hecho Con una técnica Japonesa De martilleo Que se llama Tsuchime Y es una técnica Mediante la cual Cada una de las personas Que estuvo involucrada En la construcción De esta cafetería De este Roastery Tokio A cada una de ellas Se les dio la oportunidad De golpear El barril Una vez Entonces por eso Lo ven así Con esos relieves Porque es la técnica japonesa Que se utilizó Para construirlo Mide 55 pies Llega hasta el último piso Y la verdad Es que esto está increíble Porque puedes ver El grano de café Desde que está aquí En lo que es El proceso de tostado Todo este café Se va por los tubos Por las tuberías Y por otros de cobre Que salen De este mismo barril Y van llegando A cada uno de los pisos A donde están Los dispensadores Para luego ponerlos En las máquinas de café Entonces no solamente Vienes a probar el café Sino que vienes Y puedes observar Todo el proceso Desde que el café Es un grano Hasta que se convierte En el líquido Que tú te tomas Que saboreas Que degustas Entonces Definitivamente Para la gente Que es fanática No de Starbucks Sino del café Pues es un lugar Que tiene que venir A conocer Si no me equivoco Este es el quinto Reserva que se abre En todo el mundo Pero tiene la panadería Que está increíble Porque tiene distintos tipos De panes Desde el normal Hasta pan de chocolate También venden Que si paninis Rellenos con salmón Rellenos con mozarella Porque si no me equivoco Es una panadería italiana Específicamente De un señor Que se llama Rocco Princi Que se inició En 1985 Como artesano panadero Entonces en este caso Princi El italiano Compartió con Starbucks Sus secretos Para hornear pan Hornear tortas Deliciosas Y Starbucks Compartió con él El café Entonces lo pusieron aquí Y es como Esta conjugación De culturas De sabores De aromas De experiencias Casi uno va adquiriendo Cuando vas viajando Y cuando vas descubriendo Cosas como estas Entonces definitivamente Es una experiencia Que espero que a ustedes Les haya gustado Aquí en el canal Y bueno Me despido Miren ahí están decorando Unos pancitos Con Si no me equivoco Esa es hierbabuena Y la tienen sembrada Y la sacan directo Para colocarla en el pan Cada pequeño detalle Aquí hace una gran diferencia Aunque suene trillado Pero bueno Ahora si los dejo Me despido Les dejo besitos gordelios Espero que estén disfrutando Estos videos Si te gustó Pues ya tú sabes Lo que tienes que hacer O si es río O que déjame un like Dale a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Que yo apenas Un video Y ustedes me empiezan A responder Los primeros comentarios Siempre los respondo Les doy corazón Entonces ya sabes Dale a la campanita Para que no te pierdas Ningún video nuevo Suscríbete por supuesto Y nos vemos En un próximo video ¡Arigato! ¡Suscríbete por supuesto! ¡Gracias!